Main Mario y su viejo confiable Las malas lenguas dicen que cuando se titule de ser médico se va a pasar a Dr. Mario Ahí ya le quedan como 5 años de Mario solamente Y por el otro lado tenemos a Conde Lizard Player que ha tenido una trayectoria super interesante ya que Van a 1, van a 2 el Manu con el Brexit Ya, volviendo un poco a hablar de los players todos los conocemos Pero para la gente que no es conocedora de la comunidad de Smash Chile O la comunidad más que nada de Santiago Por un lado tenemos Pepita, Pepa Got que ha estado en Europa Ha estado en Estados Unidos, ha ido para todo el lado a jugar Con excelentes resultados, el Mario del Pueblo Nada que decir de Pepita Por otro lado tenemos al Conde, un player con una trayectoria bastante interesante Con resultados que al comienzo eran regulares De a poco les fue empezando a ir mejor, mejor, un poquito mejor Aprovechó de jugar harto en lo que venía siendo el arco del online Donde pudo mejorar harta sus capacidades Actualmente es parte de The Amplen Warriors Equipo de la quinta región Excelente equipo, muy bien organizado En donde finalmente Conde entra este equipo Y empieza a irle pero fenomenal Por otro lado, la presencia de Paira Mitra Como DLC le ha permitido crecer enormemente Y hoy por hoy lo vemos aquí sacando lugares increíbles Resultados pero fenomenales Entonces vamos a ver cómo le va el día de hoy Ya ganándole, si no me equivoco En winners a Eliezer A Eliezer, a Titunga Y ahora le toca contra el Pepa Ok, aquí vamos a tener PS2 Stage, se podría decir que neutro Por un lado Pepa va a poder chanear Ya que el ceiling es bastante más pequeño Podría ser los combos de Apple Por otro lado, un stage que le va a permitir Hacer teleport cancels al Mewtwo de Conde Lizard Donde va a poder aprovechar harto Lo que vienen siendo las plataformas También para alargar sus secuencias Donde va a querer buscar unos buenos tech chases Tanto con el movimiento este que te duerme No sé el nombre específicamente Pero vamos viendo que Pepa lo lleva hasta arriba Y se muere lamentablemente No había forma Recordemos que Mewtwo es uno de los personajes Más ligeros de este juego Y de los más grandes Lamentablemente la cola también tiene un furbox Entonces a veces es muy conviable Y se muere en cero Vamos viendo que Pepa Ya está con una ventaja bastante grande Y cazando los saltos Empiezan de nuevo los combos de Upper Uy, ahí le muy bien el Punish Pese a que es poquito Sigue acumulando Sigue dañando el mental de Conde Lizard El cual de a poco lo vemos viendo un poco En desconocimiento O desconcertado de lo que está ocurriendo Por otro lado Lo vemos acá un poco ya más tranquilo Intentando buscar esa apertura Que no logra encontrar Pepa es uno de los players muy bien conocidos Por su paciencia Por su capacidad de recopilar información Y de ponillar acorde Lo vemos ya a Conde 100% muy complicado Logra recuperar el Center Stage Pero es él el que tiene que aprochar Por otro lado Pepa no va a aprochar Si no es necesario Solamente va a ponillar los errores Excelente Ahí como driftea Van a instalear un poco Y esperar ahí Castigar mixeando El aéreo Packer que se lo lleva No excelente El día Por parte de Conde Lizard Que ya está en 140% Quiere hacerle la vieja Confiable con la capita Para trampearlo Y se lo lleva con ese aéreo Y dejando ya La situación muy complicada Para Conde Lizard En su último stock Es muy probable Que en el siguiente game Veamos a las aéreos Ya que en este preciso instante El juego con el mutuo No se está viendo muy bien Y los disjoint Son una opción Que le puede perjudicar Enormemente a Mario Excelente Ahí con ese fastball Para cazarle el ney Lamentablemente No fue suficiente No lo dejó En una situación de tech Oh Le quebró el escudo Qué grande Excelente Ahí por parte de Conde Ese reflect Es muy cerdo Porque queda activo Todo el rato Y no tiene un límite No se quiebra A diferencia de otros movimientos Conde me ha hecho Más de una vez Que me tira Me refleja la cuestión Yo le reflejo con palo Y me lo quiebra Y me mata el cero Excelente El uso de fails B-Reverse Para matarlo Lo cazó Excelente Lamentablemente La cola Teniendo un furbox Asquerosamente enorme Logra volver Utilizando las pepitas de fuego Lo vemos aquí Al pepo un poco más agresivo Utilizando esos proyectiles Para cazar Para provocar el error Excelente El ataque Y era De parte de Conde Que empieza a buscar Harto porcentaje Hoy Mal rol por parte de Pepa Que logra agarrarse al Lech Los E-Friends Lo salvan Muy excelente Ahí Shadow Va lento Y busca el backer Se lo cancel Igual Interesante Maravilloso El hitbox Algo medio falso Pero funcionó Así que se equipara La situación Increíble como Conde El Izar Partió con una Ventaja tan grande Partiendo Casi con un cero Dudet Y en este momento Poniéndose Igualados Neyrin Todas Nada Todavía Don't Provin Bagger Situación de leche En donde Peppa Es donde Brilla Se refleja Los proyectiles Una y otra vez El Conde Cargando un poco La Shadow Ball Aprovechando ese Proyectil que puede tener Para matar Mono Liviano Excelente El SDI De parte del Conde El Izar Que logra volver al Center del Stage Paciente Peppa siendo La vieja Confiable El Jija No le funciona Utilizando ahí El reflect Un poco preventivo Sabiendo que quizás Peppa se lo podía Devolver Me encanta Esa Para Un poco Para Poder Sí, sí Eso Salir de una situación Mala Aprovechando Harto el Tele Aparte que La movilidad De Mewtwo Puede ser Un poco limitada Pero con esos Tepe Cancels Que se manda Lamentablemente Le cazan ahí Quiso buscar Cazar un salto Ese Feir No conecta Y se lo llevan Poniendo al Peppa En la victoria 1 a 0 Tudududum Ya si camina Hacia ese Smash Cosas que pasan Hola Jitsmash Ok Tenemos Peppa Contra Conde Lizard Nuevamente Esta vez En Hollow Bastion Un stage Que va a ser Positivo Para Mewtwo Por un lado La plataforma Es bastante grande Le va a permitir Hacer ciertos stage Y stage shakes Interesantes Por otro lado Va a poder hacer Sus tele por cancel Con más comodidad Esos virivers Al caer Un buen stage Para Mewtwo Por otro lado Peppa Es Peppa Etapa que le manden Etapa que le sirve Operó Perintu Uy no pega El sweet spot Aunque sigue siendo Un buen porcentaje Excelente Ahí por parte De Conde Que lo vemos Un poco más tranquilo Tomando unas opciones Un poco más seguras Aunque lamentablemente Casi casi Se muere No es suficiente Todavía Probablemente Otra secuencia Si se lo va a llevar No hay tech Nuevamente Muy bien Ahí por parte De Peppa Utilizando los naves Lo tiran hacia arriba 134% Números rojos Puede ser peligroso Pero sigue siendo Mewtwo Un personaje Bastante glass cannon Uy lo refleja Se lo refleja de vuelta Aunque Peppa dice No 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 Esta vez no Ya me lo comí una vez No me lo vuelvo a comer Más en todo el set Cualquier opción De parte de Peppa Va a matar En este preciso instante Así que tiene Que estar tranquilo Le tira el agua Le tira el agua Para tirarlo un poco Hacia atrás Desconcertarlo Descolocarle la posición Excelente el uso De upper De Conde Lizard Para dejarlo En una situación Nuevamente de ledge El nating to El til Que no conecta Lamentablemente Fade into Fade Ese retrito Infade Fue pero preciso No dándole la chance A Peppa de cazarlo Aunque lamentablemente Al final Se lo llevan ahí De un backer Y la mitra No es necesaria Estimado ya todavía Ya que El primer game Fue bastante even Aunque Si este game Cambia la cosa Es muy probable Que la veamos Aunque ya estamos Igualdad de condiciones Neir A dash attack Uy Ese escudo Aprovechando el disjoint De sacola Para intentar Soñar Y generar Una especie Como de pared Contra Mario La cual está sirviendo Bastante Lo vamos viendo Peppa Por primera vez En bastante rato En estar en una Asunción de desventaja En lo que viene siendo Porcentaje O el lead De lo que viene siendo El set Conde jugando Bastante tranquilo Respetando Las opciones Rápidas De Mario Ouro Y por el otro lado Seguir acumulando Porcentaje Pero empiezan Los combos De Mario Oper 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 Situación de leche Muy bien El dash attack Para cazar Ese salto Desde la esquina Peppa Prefiere no arriesgarse A hacer un reflect Ya que podría haber salido mal De hecho Era lo más seguro Que saliera mal Así que saltarlo Es la opción más segura Muy bien Ahí los baiteos Por parte de Peppa En la esquina Saltando Empty Copiando Intu Tomar una opción agresiva Para sacarlo Y finalmente Y finalmente Ahí falla Conde El grab Le pegan El ops match Ahí Se lo pitean Poniendo A Peppa En la delantera Vamos viendo Un poco Las opciones De pánico De ansiedad De parte de Conde Que empieza a utilizar Mucho más seguido El botón B Eso podría ser Un poco más complicado Para él Excelente Ahí el DI Hacia adentro Creo Si no me equivoco Se lo lleva Excelente Muy bien Podrá Conde Darse la vuelta Hay una probabilidad No Y se mató Uy Que pena Quiso hacer un TP cancel Y le sale mal Bueno Son cosas que pasan A cualquiera le puede ocurrir Mi de vera Que está cumplida Tele por el abrazo Ahí El Haru Está como El temón Ahí en su O sea Como en la recompensa Ahí en su Twitch No Maldición Y se mató Bueno Dicho y hecho Vimos la mitra Ahora la remonta Con Aegis Aegis Santi Teniéndole confianza A su amigo Lo vamos a ver Que va a intentar Aprovechar lo más Que puede ese Disjoint Utilizando esa Frame Data Bestial Que tiene Aegis Y esa ausencia De Endlack En prácticamente Todos sus movimientos Diciendo Nunca va a ser Tu turno Es mío Todo el rato Excelente Ahí La clásica Down to win To up B Para sacar Un poco más De daño Quiso buscar Ahí esa situación De esquina Aunque Peppa Muy inteligente No se desesperó Peppa Salva el smash Por favor Instant dash attack Por parte de Peppa Para dejar Una situación De ledge Vamos viendo Vamos viendo Como de a poco Poco a poquito Empieza A verse complicado Peppa Este matchup Lo tengo entendido Que es bastante Difícil para Mario Pero finalmente Le castiga la capa Casi se lo lleva Que maravillosa secuencia Por parte de Peppa Sabiendo como castigarle Uno de los peores hábitos Que tiene Conde Que es el abuso Del blazing end Por parte de Pyra Un movimiento Que en más de un momento Le ha generado Perder incluso Gains Por machearlo mucho Peppa Estuvo esperando Esa presencia Teniendo noción De eso Y se lo reflejó Al reflejarlo Aumenta el daño Y incluso el knockback Entonces en ese porcentaje Se lo complica Por otro lado Ese efectivo Finalmente se lo va a llevar Excelente por parte De Conde Que logra equiparar La situación en stocks Aunque El daño porcentual Finalmente Vemos a Peppa Saurio Con un poco de lead Situción de ledge Quiere castigarle Con un B Muy bien ahí Usando una opción rápida Pegándole la pata A la mitra Y lo vamos viendo ahí Al Peppa Con su clásica Paciencia Se desespera Ahí un poquito Si con ese OP Lamentablemente Conde también Ahí con ese otro OP Un poco unsafe Y volvemos A una situación De neutral En donde Muy bien El lightning Bust Parte del Conde Para sacar Un poco más de daño Lo tira hacia afuera Aparece la paira Para cubrir La situación de ledge Quiere cargarle El B neutral No es suficiente No va a quebrar escudo Blazing net nuevamente Dautila Casi Idea upper Creo que le faltó Un poquito Busferearlo desde antes Para que fuera true Excelente ahí Forward throw Que la tira hacia afuera Le tira el agüita Pepita de fuego Como para alcanzarle el salto Nuevamente Se reitera La situación de ledge Me encanta Como el pepa Siempre es capaz Una y otra vez De 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 Resentar las situaciones De ledge Incluso si es un poco De cheap damage Mientras hostigue Y condiciona El player en la esquina Va a servir De veces mejor Uy el de American Air Dodge Casi casi Upper 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 Neid Lo tiran hacia afuera Muy bien ahí El uso del blazing end Le hace el footstool Logra agarrarlo Una buena secuencia Lamentablemente Quizás ahí Podría haber sido Un poco más óptimo El punish Más sin embargo Está hostigando Parry La segunda vez No se lo va a comer Lo tiran hacia afuera 151% Probablemente Cualquier opción De Pyra Lo va a matar En este momento Forward throw Into Agüita Blazing end Por parte de Conde Que lo tira hacia afuera Le pega con el sword spot De ese movimiento Tan brutal Y uy Forset Primer force Que vemos A las pepitas de fuego Creo que fue un poco tarde La decisión De empezar a utilizar Esforza Ya en este matchup Podría haberlo intentado Desde antes Sin embargo Excelente Logra recuperar El stage Tiene que quitar El stock Ahora Ya Ahora Es obligatorio Por otro lado Conde Lo más seguro Es que está esperando Para buscar un grab O incluso Si logra que salte El salto Con un off smash Un movimiento Bastante rápido Bastante seguro Dentro de lo que cabe Para finiquetar el stock Otra opción Con mitra Puede ser risky Se agarran ahí En el CQC Lo gana el paypa El RPS Logra volver Uy no 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 Muy bien ahí El name Por parte del conde Que todavía Todavía Muestra signos vitales Todavía no se ha rendido Todavía cree que puede Y la verdad Y la verdad es que Con las monas Chanas Si se puede Y backthrow Va a matar Excelente Ahí Peppa Que se lo lleva 3 a 0 Avanzando ya Si no me equivoco Segifinales Contra El Brexit El Brexit Y su Enzo El Brexit Ya